Hola amigos, otro día de fútbol, otro día de pinchitos, he hecho un rebuscado por ahí en la nevera y esto es todo lo que más o menos he encontrado para combinar, así que voy a hacerlos. El primero va a ser un pincho frío, aquí tenéis los ingredientes, ahora lo denominaré según vaya montado el pincho. Primero un trocito de pan, detrás una radaja de tomate, un poquito de sal y unos trocitos de lechuga. Seguimos con una alcachofa en conserva, le ponemos un espárrago, lo pinchamos y le añadimos un poquito de mayonesa. Bien, ya tenemos listo el primer pincho. Y ahora vamos a ir por el segundo, otro pincho frío, empezamos con el pan y un pimiento de piquí. Seguimos con atún, le ponemos una anchoa y dos olivas, una verde y una negra y ya está, ahí lo ponemos. Aquí está, el segundo, listo, vamos para el tercero. Este va a ser el pincho caliente de oro. Vamos a prepararlo. Voy a empezar por poner un cazo a cocer agua para hacer los franfos y una sartén con muy poquito aceite para hacer el bacon. El agua ya burbujea, le pongo los franfos, que ya están cocidos, ya vienen así. Y la sartén ya está caliente. Voy a poner el bacon. El bacon ya está hecho. Los franfos también están. Y ahora que ya tengo todos los ingredientes listos, le toca el turno a montar el pincho. Primero, un poquito de fobrás, no mucho. Después, un poquito de lechuga. A continuación, una lonchita de bacon. Seguimos con medio franfos. Le ponemos un poquito de mostaza. Y por último, un trocito de mozzarella. Y aquí los tenemos terminados. Un pincho riquísimo. Y estos son los tres pinchos de hoy. ¿Cómo nos vamos a poner? Que aproveche amigos.